La angustia crece para los trabajadores de la empresa de plásticos flexibles en Paflex S.A., quienes luego de emprender varias acciones judiciales no han recibido respuesta de las directivas de esta empresa acerca de qué va a pasar con su futuro. Así lo manifestó el presidente de Sintraquín, seccional Jumbo Jefferson Patiño. Una de las garantías para que la superintendencia de sociedad le aprobara la ley de esta ley 1116 a la empresa era que cumpliera con las garantías de los trabajadores como es el pago de la seguridad social y el pago de sus prestaciones. La empresa no está cumpliendo, por el contrario, ha intensificado una persecución en contra de ellos donde les está obligando a que terminen sus contratos de manera voluntaria y firmen con la empresa Codindustriales. Rubila Aguas, una de las afectadas por las actuaciones de Paflex S.A., tuvo que tomar acciones judiciales para que le entreguen su indemnización. Tengo en demanda mi despido porque yo voy a pelear mi indemnización a la empresa porque a mí me parece que es un abuso de la empresa haberme liquidado de la forma en que me liquidó y ya esperando yo prácticamente días para salir a disfrutar mi pensión. Luceide Blandón, integrante de la Comisión Negociadora del Sindicato, denunció que en Paflex S.A. le pidió al juez que lleve a su caso que declare nula la acción de tutela que ordenaría su reintegro. Estoy esperando una respuesta del señor juez ante una petición que se hizo para que por favor anulara mi tutela. Estoy esperando que por favor me resuelvan mi reintegro. La solidaridad de los trabajadores sindicalizados ha sido lo que les ha permitido a estas mujeres sobrevivir, mientras esperan que el lento actor de la justicia llegue a buen destino y pueda recibir la pensión que se merece y recuperar su puesto de trabajo. Gracias por ver el video.